El departamento de Rivas goza de privilegios como la Reserva de Vida Silvestre La Flor y la Paradisíaca Isla de Ometepe. Los ejes de trabajo para este 2020 por parte del Marena están centrados en el fortalecimiento del cuido y preservación del medio ambiente. Queremos hacer hincapié en educación ambiental en todos los niveles, de primaria, secundaria, a nivel técnico, universitario, tanto formal como no formal, ¿verdad? También que andamos haciendo hincapié en visitas comunitarias. Queremos realizar más de 200 visitas comunitarias, enfocándonos en protección y conservación de nuestra madre tierra. Para este año también se proyecta la declaración de tres reservas silvestres privadas, tres parques ecológicos municipales y la creación de zoocreaderos. Está muy bueno porque es lo que nosotros queremos que los ayuden para proteger, como hablaba una señora ahí del asunto de las iguanas, ese problema lo tengo yo, creo que los tenemos todas las reservas y es bueno, verdad, que tomen en cuenta eso. Somos responsables del cuido y el desarrollo de esos proyectos del gobierno, porque no es solo el gobierno, no solo son las instituciones, somos todos los responsables. Desde el departamento de Rivas, Oscar Hernández, Crónica TN8.